En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan En todo lo escolar, todo en un lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan En todo lo escolar, Emsa y Pastelería Lety presentan ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, espero que esté la niña del otro día en los Juegos Verdes! ¡Sí! Porque yo la otra vez lo vi ahí en el Juego Verde ¡Ay, espero que esté la niña, que esté la niña! ¡Ay! ¡Ay, Belén, no! ¡Ya no puedo! ¡Ando bien cansado! ¡Vení, vamos a buscar una sombrita mientras debemos jugar a Pepo! ¡Yo quiero agua! ¡Ay, yo también! ¡Yo ya me quiero sentar! ¡Niña! ¡La princesa! ¡Ay, yo quiero ser su príncipe! ¡Sí! ¡Ay, yo voy con esa princesa tan hermosa! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo has estado? ¡Bien! ¡Ay, qué bueno! ¡Me da mucho gusto! ¡Oye, qué te parece si jugamos! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Me estamos arrebalando por ahí! ¡Ay, mi amiga! ¡Qué bonita! ¡La, la, la, la! ¡Ay, mi amiga! ¡Ay, mi amiga! ¡Ay, no! ¡No, no déjame jugar! ¡Ay, Lesslie! ¡Ya sí! ¡Yo ya me cansé de estar aquí sentada! ¡Pues miren, yo también! ¡Yo mejor les sugiero que vayamos a jugar con Pepo! ¡Híjole! ¡Pues sí! ¡Vamos a jugar un ratito con él! Ay, que me va a ayudar Ándale Ay, gracias Ay, vas a ver ¿Quieres ser mi amiga? Sí Ay, qué bueno, porque yo sí quiero ser tu amigo Oye, pero Es que te quiero decir algo Es que lo que pasa es que Entonces me haces Una niña muy bonita Muy hermosa Este, y así Y estás muy, muy bella ¿Eh? Ña, ña, ña Oigan, oigan, oigan Oigan, pues no creen que el Pepo Ahí anda con la niña y le dijo Ay, te ves bien bonita, estás bien hermosa Sí, ya escuché Te veas de que Pepo Está enamorado Ay, Beto, cómo va a estar enamorado A lo mejor nada más se le hace bonita a la niña Claro, creo, bueno, porque así lo digo Ay, Beto Estás bien bonita Estás bien hermosa Tú ni te hagas Porque cuando estabas más chiquito A mí me gustaba la bisquita ¿Quién? No sé quién sea La bisquita, acuérdate ¿Quién? La bisquita llamaba Ili Ay, a ver, resulta ¿Cómo que te gustaba una niña que se llamaba Ili? No le hagas caso, Rorita Tenía tres años No es cierto, no No, Ili Ay, ya, ya Vamos a jugar, venga Sí, ándale Pero es en serio Ay, ¿a poco, Beto? Sí, Miguelita, mira Ven, ven, ven Para que nos veas Híjole, ay, no Venga, venga Nos vamos a esconder aquí Ay, sí, ¿dónde? Aquí, aquí, mira Aquí nos vamos a ver Sí, sí, Miguel Ay, porque ahí allí va a pasar La princesa más hermosa del reino ¡Oh, Camila! ¡Eh, Pepo! ¡Eh, Pepo! ¡Le gusta Camila! ¡Ay, déjame en paz! No le gusta Camila ¡Le gusta Camila! ¡Está enamorada! ¡No, ya, cállense, vayan, que ni aquí! No, no, nos vamos a ir ¡Ay, sí! ¡Camila, la más preciosa! ¡Ay, sí, la princesa! ¡Ay, Pepo! ¡Le gusta Camila! ¡Ya está enamorado! ¡Ven que, Camila! ¡No le hagas cachos de ellos! ¡Ven que! ¡Que fueron juntos! ¡Ay, hasta la defendió! ¡Ay, mira! ¡Ay, sí! ¡Ven que, Camila! ¡Ya hasta la agarró de la mano! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Míralos! ¡Míralos! ¿Qué van a hacer? ¡Ay, ya se fue una mujer! Sí, sí, pero te fijaste Escucharon, escucharon que dijo ¡Ay, sí! ¡La princesa más hermosa del reino! ¡Ay, por favor! ¡Ay, ese Pepo! ¡Hay que decirle a Beli, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! Con razón, Pepo insistía tanto en venir al Juego Verde Tiene una amiguita aquí ¡Qué padre! ¡Qué llaman, Pepo! ¡Qué llaman, Pepo! ¡Qué llaman, Pepo! ¡Qué llaman, Pepito! ¿Qué pasó? ¡Me dijo que lo que pasa es que Beto, Miguelito y coño, cómo lo pasa! ¡Me están molestando! ¿Cómo que te están molestando? ¡Hola, chiquilla! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué te hicieron? ¡Tiene idea que no te están molestando, Camila! ¿Qué les hicieron? ¡Es que dijo que Peto quiere ser mi novia! ¿Y cómo eso te dijeron? ¡Tiene medio empezado a decir, ay, si les gusta! ¡Y que quiere ser su novio! ¡Ay, Pepo! ¡Quiero ser su novio! ¡Son niños! ¡Son niños! ¡Vente, Camila! ¡Pelimía, dile algo! ¡Ay, sí! ¡Pepo enamorado! ¡No, sean groseros con Pepo! ¡Ay, sí! ¡Cállate, Beto! ¡Cállate, mi hija! ¡Ay! ¡Cómo que me callen! ¡No! ¡Vente! ¡Vente, Pepo! ¡Beli, mira! ¡Me está diciendo que me callen! ¡Me están diciendo cosas que no son! ¡Vente! ¡Está enamorado! ¡Eh, Pepo! ¡Eh, Pepo! ¡Y Camila! ¡Se quieren! ¡Lero, lero! ¡Guarda silencio, Beto! ¡Uy, uy, uy! ¡Se enojó la princesa, Beto! ¡Ya! ¡Vengase, no les hagan caso! ¡Ay, ay, mi amita! ¡Ay! ¡Sí! ¡A ver! ¡Si ustedes son amigos, pueden jugar y pueden ser amigos! ¡Se quieren! ¡Ya, sí! ¡Ay, amor! ¡Ya, amor! ¡Ya, hueco! ¡Híjame, pan! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me hagan nada! ¡Mira, que no es justo! ¡Porque están diciendo cosas que no son! ¡Para empezar, Camila es mi amiga! ¡Sí, Camila es tu amigo! ¡Sí! ¡Y tú eres amiga experta de Pepo! ¡Sí, es mi amiga! ¡Una cosa es que le diga que está bonita, que está hermosa, pero no deja de ser mi amiga! ¡No pues eso significa que va a ser mi novia! ¿Entendiste? ¡Ay, Beli! ¡Ya me voy a molestar a los chiquitos! ¡Ya, ya me voy a hacer más! ¡Sí, ya me voy! Bueno, me da mucho gusto que tengas una nueva amiga aquí en el parque y que pueda jugar y disfrutar. ¡Sí! Bueno, siguen jugando, yo aquí los voy a ver. ¡Sí, mamá, voy a jugar, Camila! Este Beto siempre molestando a Pepo, que está más chiquito. A ver de cómo van a ser novios si están chiquitos, son amigos, nada más. ¡Y podemos ser los novios niños! ¡Están muy chiquitos! ¡Ay, sí, ya entendí, ya entendí! ¿Solo amigos, verdad que sí, Camila? ¡Sí! Bueno, chiquillos, si les gusta el video, denle manita arriba, compártanlo con todos sus amigos y síganos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, como todos somos amigos, vamos a seguir jugando. ¡Sí! Y recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Selly y Beto. ¡Yo también quiero el juego verde! ¡Ah, yo también! ¡Híjole, Ibai, espérenme! Chiquillos, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bel y Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Bel y Beto, siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Lety presentaron ¡Ahora celweilos ¡Bel y 23 ¡Bel ¡Bel! ¡Gracias!